Pues buenas tardes a todos, soy Trax, soy un set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Va a haber tres este fin de semana de Stellaris, uno por cada uno de los diarios de desarrollo que están pendientes de traer. Así que no os preocupéis, ¿vale? Porque nos vamos a poner al día. Este fin de semana estoy fuera, por lo tanto, mañana no habrá directo por la tarde, no habrá directo de la gran campaña. No sé si se va a jugar, creo que no, pero en principio no hay. Dicho lo cual, empezamos diciendo que ha salido el hotfix del parche 1.8 del Herx Fereon 4, puesto que salió con algunos bugs, sobre todo que el launcher para variar daba problemas a mucha gente, así que bueno, parece que lo han corregido y ahí está disponible. Por cierto, en la partida esta con Chico Percebe jugamos ya en el 1.8 en algún momento, así que bueno, igual tenéis un capítulo extra. Este fin de semana ya tenéis el cuarto capítulo en el canal de Chico Percebe, pero bueno, con el caso, está el mío en próximos días, porque bueno, por desajustes diarios y tal, aún no lo he podido subir. Bien. Dicho lo cual, continuamos. ¿De qué va este diario de desarrollo? Pues nos explican todos los orígenes que va a haber en el juego. Los orígenes ya sabéis que son un trasfondo para vuestro imperio, un trasfondo argumental, pero que también va a dictaminar un poco su forma de juego. En teoría creo que hay 16, si no me equivoco, muchos de ellos van a ser gratuitos, otros van a estar disponibles de pago con el nuevo DLC, y otros van a estar disponibles de pago con DLCs antiguos, que muchos ya tendréis previamente, o que os tendréis que hacer con ellos para poder jugar con ellos. En cualquier caso, va a haber varios gratuitos, si no me equivoco, ¿vale? Efectivamente, creo que no hay problema con eso. Bueno, dicen efectivamente que son trasfondos, ¿vale? Vamos con todos ellos. 18 orígenes en el juego, dice. Algunos van a ser algunas típicas previas que se han reconvertido, y que muchos se van a desbloquear con algunos DLCs con los que ya se desbloqueaban aquellos típicos. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? En fin, vamos allá con ellos, son 18. No sé si me va a detener especialmente en alguno, ya que sé que ha sido un poco controversial, como ha dicho Friendlu en otro vídeo, el tema de los orígenes, porque hay algunos que no han terminado de gustar a todo el mundo, no sé cuál será vuestra opinión al respecto, pero bueno, no sé si me va a detener especialmente en alguno, pero bueno, idealmente jugaremos con todos. Además, nos dicen con qué van a estar disponibles, lo cual mola bastante. El primero de ellos es la unificación próspera, que dice, empieza con cuatro poblaciones adicionales, y dos distritos adicionales, ¿vale? Esto va a ser gratuito, va a estar disponible para todo el mundo. Esto mola bastante, es la idea de que tengas un inicio súper fuerte con un imperio, sobre todo a la hora de generar recursos, ¿no? Porque tú con más población puedes tener más edificios, puedes tener más gente trabajando, vas a generar más recursos, más minerales, más créditos energéticos, más comida, lo que creas conveniente. Lo cual, pues sinceramente, está guay si quieres tener un inicio especialmente fuerte para multiplayer, por ejemplo, yo qué sé. El siguiente está disponible solo para aquellos que tengan el DLC de Utopía, si no tenéis Utopía, quizá comprarlo, porque es un DLC que hay que comprar, ¿vale? Es de esos DLCs que hay que tener. Es mecanicista, dice que empiezas con ocho poblaciones siendo robots, y estará disponible la posibilidad de construir más. Esto yo pensaba que estaría disponible para el DLC del Synthetic Dawn, que creo que era un DLC especialmente pensado para jugar con robots, pero bueno, parece que al final no va a ser así. Perdón, voy a ajustar un poquito más el sonido. Parece que finalmente no va a ser así, así que bueno, pues ahí lo tendréis disponible, lo sé que hacéis. Evolución sincrética, también está disponible para aquellos con Utopía, cuando hay un DLC que se llama Synthetic Dawn, pero bueno. Dice, empieza el juego con doce poblaciones siendo de otras especies. Entiendo que sean aleatorias o de las especies que están en la partida. Para un imperio que queréis que sea especialmente, ¿cómo decirlo? Especialmente tolerante, ¿no? Con otras razas. Xenófilo, por así decirlo. Bueno, Xenófilo se llama. Pues ahí lo tendréis disponible, ¿no? Esas doce poblaciones extra. Life Seeded creo que es como enfocados en la vida, aquí lo estamos viendo en la imagen, de hecho. Dice que empiezas en un mundo Gaia y te pide el DLC Apocalypse. Creo que Apocalypse tiene sentido porque para el DLC Apocalypse fue el que te desbloqueaba los mundos Gaia. Así que bueno, ahí está. Un mundo que tiene 25 casillas, que te puedes expandir un montón. Y que creo que es idealmente bueno o especialmente bueno, vaya, para jugar hacia arriba, ¿vale? Porque puedes expandirte mucho en ese planeta y no tienes tanta necesidad de colonizar. No es como que tu especie se quede sin espacio en su planeta y tenga que ir al exterior. Pues Apocalíptico, un poco de forma similar a... basado en la vida. Empieza a ser un mundo tumba. Pues un mundo tumba, ya sabéis que no hay absolutamente nada con lo que lidiar. Y bueno, supongo que tu especie tendrá que salir rápidamente de él. El siguiente se llama Restos o Remnants. Ya nos pide el DLC de Federations, que es el que va a salir en diciembre. Bueno, aquí lo digo. No es que sepa nada especialmente, pero sale en diciembre 100% por mis narices. Y bueno, empieza en un mundo Reliquia. Pues un mundo Reliquia que ya sabéis que son especialmente buenos para aquellos Imperios. Que dependen del tema religioso, ¿vale? No sé si necesitas que sean fanáticos religiosos. Pero bueno, vas a generar más Utopía con un mundo Reliquia. Más Utopía se llama, ¿no? Más... sí, ¿no? Creo que es... Bueno, no sé cómo se llama exactamente. Pero bueno, ya sabéis que es el valor para desbloquear ventajas de Ascensos, ¿vale? Bueno, el siguiente sería el mundo Anillo. Anillo destruido, más bien. Ya sabéis que es una de las megaestructuras que están presentes desde Apocalypse, si no me equivoco. Y que bueno, podías comenzar... Creo que ya se podía comenzar un mundo Anillo, de algún modo. Pero bueno, aparte que está destruido, tendrás que repararlo. Con un mundo Anillo consigues un montón de casillas de distrito, casillas en las que construir. Lo cual mola un montón. Así que bueno, pues si queréis empezar un mundo Anillo, pues necesitaréis el DLC Federations. Dice que tu Imperio vive con la única sección intacta de la antigua megaestructura. Y es posible reparar la mayor parte de las otras secciones. Pues mola bastante la idea de comenzar un mundo Anillo. Que tengas que ir reparándolo poco a poco. Creo que está bastante, bastante chulo. Gente que vive en el vacío, algo así. O habitantes del vacío, o aquellos que se aventuran en el vacío. También nos pide Federaciones. Creo que bastantes orígenes piden Federaciones, para mi sorpresa. Yo creo que el del mundo Anillo no debería pedir Federaciones, por ejemplo. Pero bueno. Bueno, pues eso. Vagadores del vacío, como quieran llamarse. Empiezas con un hábitat que has destruido. Tu antiguo mundo natal. Y con dos hábitats en tu sistema natal. Completamente adaptado a vivir en hábitats. Empiezas con la tecnología para construir nuevos. Y también sufres una penalización de vivir en planetas regulares. Pues bueno, parece que son gentes que están acostumbrados a vivir en hábitats. Y que no nos puedes sacar un poco de eso. De hecho aquí nos dicen eso. Que son especialmente buenos viviendo en hábitats. Y bueno, pues estructuras que se podían construir para jugar hacia arriba. En cierto modo, ¿no? Es una megaestructura que podías construir para... Eso, normalmente se dedicaba a un único recurso. A créditos energéticos, a comida, a lo que fuera. Y que bueno, pues este origen va a estar especialmente pensado para jugar en hábitats. Pues Sion sería algo así como... Un Sion es como una... Un Vástago, si no me equivoco. Me vais a perdonar. Creo que es como Vástago. Coño. Vástago, efectivamente. Bueno, pues Vástago empiezas con el Vasario de un Imperio Caído. Eso mola bastante porque dijeron que ibas a tener interacciones especiales con ellos, eventos especiales. Está muy chulo la idea de empezar con un... Siendo Vasario de un Imperio Caído y a ver cómo Narices te relacionas con él, ¿no? La Puerta Galáctica. Empiezas con un portal durmiente en tu sistema natal que puede ser investigado y reactivado. Supongo que te transportará a algún sitio muy loco, ¿no? Dado que es lo único que tiene este origen, pues a ver qué tal. Habrá que probarlo, ¿no? A ver dónde nos lleva ese portal. Árbol de Vida. Por cierto, este está disponible para todo el mundo. Árbol de Vida. Solo disponible para aquellas mentes colmena. Empiezas con un poderoso árbol de Vida en tu mundo natal. Es un desastre si pierdes el control del mismo. Y los barcos colonia lo que hacen es plantar una semilla en las nuevas colonias. Pues mola, ¿no? Eres como un mega árbol. Eres un... Es otra especie, es un árbol que se va extendiendo. Mola un montonazo la idea. Me parece súper original. Y va a ser muy divertido jugar con ello, ¿no? Ya podíamos jugar con rocas, podíamos jugar con plantoides. Pero ahora quizá va a tener más sentido que nunca jugar con plantoides. Y dedicarnos a expandir nuestro mega árbol por toda la galaxia. En los hombros de los gigantes se investiga una serie de... Por cierto, este está disponible con Utopía. En los hombros de los gigantes se investiga una serie de sitios arqueológicos relacionados con un benefactor misterioso. Por cierto, mola la idea, pero no sé por qué está disponible con Federations esto y no con Ancient Relics, que es el DLC de los sitios arqueológicos. Pero bueno, entiendo que muchas cosas de estas tienen que ver con que quieren vender el DLC. Lo cual da un poco de rabia, sinceramente. Porque creo que muchos orígenes no tienen tanto sentido con Federations. Más allá de que tenga que ser uno de los principales motivos por los que comprar el DLC. Ya digo que esto a mí no me parece correcto. Yo creo que muchos orígenes que estamos viendo tendrían que ir relacionados con... O bien que fueran gratuitos, eso por supuesto. Pero en cualquier caso que te viniesen con el DLC que ya compraste previamente. Porque esto de que tengas que investigar sitios arqueológicos... En sí te pide tener Ancient Relics y te va a pedir tener Federations para jugar con este origen. O sea, aquí te dice que te está pidiendo Federations, pero es que si no tienes Ancient Relics... No puedes investigar sitios arqueológicos. No sé si me explico, entonces... No me termina de gustar esto, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? En fin, Nacimiento Calamitoso solo está disponible para los Litoides. Empiezas con un cráter máximo en tu mundo natal. Y tienes la posibilidad de construir naves, colonia, meteoritos. Que los lanzas a otros planetas de una forma muy dramática. Mola un montonazo la idea. Y ojalá hubieran sacado esto con los Litoides para jugar con ellos. Porque ahora, sinceramente, no me apetece seguir con mi partida de los Litoides. Y me apetece empezar una nueva y colonizar mandando meteoritos a otros planetas. La verdad que suena muy, muy divertido. Además, con la idea de que podemos devorar planetas y cosas así con los Litoides. Pues está muy, muy, muy chulo. Consolidación de recursos. Nos pide el DLC Synthetic Down. Solo está disponible para máquinas. Empiezas con un mundo máquina como tu mundo natal. Pues, sin más. Eso es todo lo que tienen. Empiezas con un mundo máquina y a tomar por culo. Eres una máquina y vas de hacer maquinitas. Solo común. Empiezas como el líder de una federación de Unión Galáctica. Es uno de los tipos de federación. Los veremos en otro vídeo, ¿vale? Y empiezas con una tradición desbloqueada de federación, ¿vale? Pues, obviamente, te pide federaciones. Este sí que me parece que tiene sentido que... Este sí que me parece sentido que tiene sentido que venga con federaciones. Hegemón. Pues, algo así como hegemonía. Empiezas como el líder de una federación hegemónica. Que son las que tienen que ver con la conquista, si no me equivoco. Y con una tradición desbloqueada. Bueno, pues, vemos unos orígenes especialmente pensados para jugar con las nuevas federaciones. ¿Cuál tiene sentido? Es cosa del nuevo DLC. Y mola que quieran animarnos a jugar con las federaciones. Con cierto tipo de federación. Ya desde el principio escogiendo nuestro origen, ¿vale? Día apocalíptico. Tu mundo natal está condenado y va a explotar tras 64 años. Y debes encontrar un nuevo hogar para tu especie. Pide federaciones. Vale, esto suena muy loco. ¿Es un origen desafiante, pone? Obviamente, ¿no? Y cada 64 años tenemos que haber salido de nuestro mundo natal. Qué maldita locura. Vale, esto está chulo para la gente que busque un desafío. Yo no creo que juegue con esto. Sobre todo más allá de que tú haces una inversión en tu planeta natal y lo que no vas a hacer es deshacerte de él, ¿no? Entiendo que lo podrás ir marcando, cuál es tu mundo natal. Quiero decir, si te expandes mucho, al fin y al cabo lo que pasa es que se te va a ir destruyendo un planeta cada cierto tiempo, entiendo. Así que bueno. Y finalmente, colonia perdida. Otro imperio con las mismas especies que tú existen en algún lugar de la galaxia. Disponible para todo el mundo. Y bueno, pues parece que tendremos que conseguir reunirnos con ellos. Poco más que decir, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.